No todo el tiempo ha sido color de rosa, también he visto un momento en donde pensaba ¿cuándo se van a notar ese reflejo de las cosas que he estado haciendo? Ademari López es una de las conductoras de televisión más queridas por el público latino. Ese carácter que tiene nuestra chaparrita consentida, definitivamente nos llena el corazón a todos. En semanas recientes, ella se ha enfocado muchísimo en la pérdida de peso. Hace más de un año, la también actriz de telenovelas, fue contratada por la empresa WW como embajadora. Como parte de este proceso, Ademari hizo un tour al lado de Oprah Winfrey, quien ha sido la cara de este programa por varios años. Desde que me uní con la familia de WW, ha estado dando sus frutos. He ido viendo el cambio, la transformación. Llegando a sus 50 años de edad, Ademari celebró su pérdida de peso, afirmando que está súper contenta con su nuevo cuerpo. Ella comentó que a lo largo de este tiempo ha sido toda una transformación, tanto física como mentalmente. Ella le agradeció muchísimo al público por darle todo su apoyo, asegurando que a pesar de que hay comentarios muy malos y muy duros, estos la motivan para que siga adelante. No todo el tiempo ha sido color de rosa. También he visto un momento en donde pensaba, ¿cuándo se van a notar ese reflejo de las cosas que he estado haciendo? Sin embargo, el programa Chisme No Like hizo que nos quedáramos con la boca abierta. Javier Seriani informó que Ademari le vio la cara de... A Oprah Winfrey, el conductor argentino, aseguró que a principios de año, le renovaron el contrato a Ademari, a pesar de que el primer año ella no logró bajar de peso. Supuestamente la empresa le dijo a Ademari que estaba más pasada de peso que nunca y que la idea de tener el tratamiento de la empresa era adelgazar, que ella se pudiera ver mejor. Cómo he ido avanzando en elegir cosas de alimentación que me ayudan a lograr mi meta de tener una vida saludable. Seriani indicó que Ademari López firmó el contrato y recibió muchísimo dinero, al comprometerse a seguir el reto de Ada. Al momento en el que Ademari aseguraba que estaba siguiendo el tratamiento de WWE, esto haría que sus millones y millones de seguidores compraran los productos de Oprah. Pero ¿cuál es la otra cara de la moneda? Si a Ademari no le funcionaba esto y subía más de peso, iba a hacer quedar mal a Oprah. Sin embargo, Javier Seriani afirmó que existen fuertes sospechas de que la nueva figura de Ademari López no fue a obra de la empresa WWE. El conductor de Chisme No Like, Javier Seriani, aseguró que es bastante probable que Ademari López se haya hecho una cirugía bariátrica. Esto para bajar rápidamente de peso y cumplir con el contrato de Oprah. Y ahí les puedo ir mostrando de estas fotitos que tengo que me hacen sentir muy orgullosa de cómo he visto el proceso. Parece ser que los mismos compañeros de foro de Ademari López comenzaron a notar que había cambios en su alimentación. Pero al parecer, Ademari no estaba consumiendo comida sana, sino más bien comida muy ligerita como calditos o sopitas. Juguitos para que el estómago se pudiera curar de la cirugía que tuvo Ademari. Elizabeth Einstein agregó que eso era bastante delicado, ya que al final de cuentas le están viendo la cara de... al público. Y que tal vez para Ademari López todo esto se trate de un negocio con demasiadas letras chiquitas. Y que al final de cuentas, no es cierto porque no sirve. Por ahora, la conductora puertorriqueña no ha mencionado nada al respecto. ¿Pero tú crees que este tipo de programas sirvan o no? Este fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.